No se olvide este sábado 22 de octubre y domingo 23 de octubre por la red nacional P.A.T. su programa número 234 de Publiagro TV. Lo hicimos desde la feria agrícola más grande del país, Vidas 2016, que le mostrará mucha tecnología para que usted lo ponga en práctica en su campo. Pero en el lado pecuario tendremos lo siguiente. Se lleva adelante la octava versión del Seminario Alimenta 2016. En la producción avícola es muy importante realizar los manejos adecuados, con el objetivo de mejorar la producción ganadera, la empresa Menchenet. Y en el lado agrícola, esto. Para tener buenos resultados en los cultivos, es importante trabajar bajo el sistema de riego y así tener mayor... En convenio con la empresa Duwes, Interagro lanza el producto Nutrifit, que es un fertilizante foliar para homenar aproximadamente 6 hectáreas de parcela que Fundacruz dispuso en la feria agrícola Vidas 2016, distintas empresas, sábado 22 de octubre y domingo 23 de octubre, por la red nacional PAT, su programa número 234. Saludos productivos.